Celebraron el Día del Logro. Con exhibiciones de los trabajos educativos que realizan los alumnos, se desarrolló la ceremonia de reconocimiento al esfuerzo y excelencia educativa en el denominado Día del Logro. Esta muñeca puede ir en la sala como adorno y lo mejor es que es material reciclado que son las pancas. Los alumnos de primaria y secundaria mostraron a las autoridades sus habilidades aprendidas en esta casa de estudios. Porque es el Día del Logro, donde estamos exponiendo lo que hemos logrado en todo este año escolar. El alcalde de San Luis, Ricardo Castro, saludó a la comunidad educativa por generar liderazgo en los educandos. Estudiantes, profesores, padres, familia que se involucran todos en labores que son de unión y sobre todo labores con una mística común que es sacar adelante el colegio, sacar adelante la institución. Por eso yo quiero reconocer ese esfuerzo. La jornada se desarrolló en el patio central de la institución educativa Villa Jardín.